El ministro del Interior manifestó que las zonas de reserva campesina son parte fundamental en el proceso de paz y que el gobierno siempre las ha considerado como punto determinante en las negociaciones. Las zonas de reserva campesina son instituciones que deben contribuir al proceso de paz y no contribuir a la guerra. Nosotros hemos dicho abiertamente, por ejemplo, que los diálogos regionales están proscritos, la presencia de la guerrilla no es admisible y esa es precisamente una de las grandes diferencias con el proceso del Caguán. Dijo también que el proceso no puede ser sometido a un dictamen de la opinión pública y agregó que la confidencialidad es uno de los pilares principales del normal desarrollo de las negociaciones. Aquí no hay política y armas al tiempo, aquí no se despejó un solo centímetro cuadrado del territorio nacional y por eso esperamos que este proceso tenga éxito. Carrillo también agregó que el pueblo colombiano no debe bajar la guardia en su optimismo y que hay que creer en un final positivo en La Habana, Cuba. Yo pienso que en la medida en que haya resultados el optimismo sobre el proceso tiene que seguir creciendo. Yo creo que el escepticismo ha venido disminuyendo, el optimismo ha venido creciendo y en la medida en que haya resultados vamos a seguir demostrando que este proceso tiene que consolidarse, tenemos que poner fin a 50 años de guerra. También invitó a los exgobernantes a que no se conviertan en contradictores del proceso y que por el contrario asumen su experiencia para la consolidación de la paz en el país. Gracias. 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 Gracias.